Buenas tardes. Les saluda Miura el Cuaresma. Bienvenidos a nuestra primera edición de Mediodía de Darío Noticias. Estaremos con ustedes de lunes a viernes a partir de la una de la tarde, ofreciéndoles la información más objetiva y relevante. A continuación, lo más destacado a esta hora. ¿Cómo celebraron el aniversario de libertad los 222 expresos políticos? Este domingo 11 de febrero, en la parroquia Santa Ágata, Miami, Florida, se llevó a cabo una eucaristía en acción de gracias por la libertad de los 222 expresos políticos, presidida por el párroco Marco Somarriba. También se esperaba la presencia de Monseñor Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román, quienes notoriamente se ausentaron, justificando así el párroco Somarriba a Monseñor Silvio Báez, que tiene compromisos que como obispo le ponen, entonces no todo el tiempo puede estar aquí, dijo así el padre Marco Somarriba. Pero también estuvieron presentes en esta eucaristía Lester Alemán, Medardo Mairena, Evelyn Pinto, Juan Sebastián Chamorro y más de 15 expresos políticos, quienes se sumaron también a la oración por el alma de Michael Healy, del grupo de los 222, quien recientemente falleció de un infarto. En la eucaristía, en un emotivo momento, el párroco Somarriba llamó al altar a los expresos políticos presentes, dando así unas palabras de esperanza. Miren, nosotros no vivimos lo que ustedes han vivido, pero el testimonio de ustedes nos ha hecho vivir, de alguna manera, esa penuria y ese dolor, ese suprimiento. Desde el primer día que salieron, siempre pensamos con el señor Báez, el padre Román, Juan de Dios y los sacerdotes que estamos afuera, de que ustedes no los liberó nadie más que la oración, porque el señor bajó a tu infierno y te sacó de ahí. Tengo presente a Michael Healy, que murió ahora en el exilio. A su familia. Los sacerdotes que han salido, que están en Europa, nos han contado, eso era un infierno. Que sufrimos y han vivido ellos el dolor de no poder celebrar la eucaristía, de no, pero hay cosas hermosísimas de las historias de ellos, que decía que cuando uno o dos de ellos iba pasando frente a las otras celdas y se daban cuenta que era un sacerdote, ustedes o decían algo o se arrodillaban o oraban. Miren, la mejor recomendación que les hago es, dentro de todo el sufrimiento, no tengan miedo de doblar la rodilla y mirar hacia arriba, porque Dios los sacó, Dios los va a mantener y Dios nos va a regresar a todos sanos y salvos un día. Que Dios los bendiga. ¿Cuál fue la negociación de parte del régimen de Ortega con el Vaticano? Desde que fueron excarcelados y desterrados los 222, entre ellos obispos, sacerdotes y seminaristas de la Iglesia Católica, estas voces críticas religiosas han venido guardando un gran silencio. Algunos opositores señalan de que la supuesta negociación entre el Vaticano y la dictadura tuvo que ser a cambio de callar estas voces críticas, dentro y fuera de Nicaragua. Uno de los opositores que se pronuncian ante esta situación es el expreso político y desnacionalizado Miguel Mendoza. A través de su cuenta en X hizo referencia a esta situación, expresando que el Vaticano mandó a silenciar a todos los sacerdotes. Hay que destacar que el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, exiliado en Estados Unidos, Monseñor Silvio Baez, se ausentó desde hace varias semanas en la Iglesia Santa Ágata en Miami, lugar donde ha realizado sus homilías por varios meses desde su exilio. Personalidades nicaragüenses también señalan de que la ausencia de Monseñor Silvio Baez se da tras la reunión que sostuvo el pasado 20 de enero con el Papa Francisco, donde fue nuevamente ratificado como obispo auxiliar de Managua, siendo el 14 de enero su última homilía realizada en Miami, Florida. Una red que falsificaba documentos de identidad para migrantes europeos fue desarticulada. Más detalles a continuación. Gracias a un operativo de los carabineros italianos y la policía maltesa, desmantelaron en colaboración con la Europol a una red que operaba falsificando carnet y pasaportes de identidad europea. La agencia policial informó a través de un comunicado que la operación llevada a cabo finalizó con la incautación de bienes que sumaban a un valor total de cerca de un millón de euros, entre equipos utilizados para realizar falsificaciones, carnet y monedas falsas, entre otros. Producto de esto, los carabineros italianos detuvieron a nueve personas en Nápoles. Muchos de estos documentos falsificados acabaron siendo incautados por las autoridades en países como Bélgica, Suiza, Francia e Italia. Esta investigación iniciada en el año 2020 dio producto al descubrimiento de la ocultación de vehículos robados y la producción de grandes cantidades de billetes falsos de 20.000 francos congoleños. Chinese Palacios Cornejo sigue brillando a lo grande, ahora desde las pasarelas internacionales. Chinese Palacios sin duda alguna es un ejemplo claro de que en la vida el cielo es el límite y que podemos conseguir todo lo que nos propongamos siempre y cuando trabajemos para alcanzarlo con mucho esfuerzo y dedicación. Para nadie es un secreto que la actual Miss Universo ayudaba a su mamá en un negocio familiar de buñuelos, un postre típico nicaragüense, llevándolo a su universidad para ayudarse con pasajes y fotocopias de sus estudios. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, Chinese ha expresado a diversos medios de comunicación internacionales que el hecho de vivir lo que vivió en su adolescencia la hizo más fuerte y le ayudó a ser la persona que es hoy. Siendo hoy Miss Universo, ha podido participar de eventos muy importantes en el mundo de la moda, siendo un referente por la impecable pasarela, porte y estilo con el que deslumbra en cada lugar que pisa. Participando recientemente en la Semana de la Moda en New York, desfilando un vestido del diseñador filipino Ryan Fernández. Este trabajo celebra el arte de la moda desde sus inicios con un giro moderno en una construcción arquitectónica que se transforma en un tapiz viviente. En el pronóstico del clima para el día de hoy en Managua, Nicaragua, tenemos una temperatura máxima de 26 grados Celsius con una velocidad máxima del viento de 0 kilómetros por hora. En San José, Costa Rica, tenemos una temperatura máxima de 24 grados Celsius con una velocidad máxima del viento de 21 kilómetros por hora. En el tipo de cambio del dólar para el día de hoy por la fuente oficial del Banco Central de Costa Rica, tenemos una compra de 515.17 colones y una venta de 521.38 colones. Y la entidad con mejor opción para obtener más colones por tus dólares para el día de hoy es Ari Casa de Cambio Internacional con una compra de 516.22 colones y una venta de 520.96 colones por cada dólar. A continuación nuestro segmento Un Día Como Hoy. Un 12 de febrero del año 1809 nació cerca de Hodginball, Kentucky, el decimosexto presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien a pesar de haber nacido en un estado esclavista, se oponía a la esclavitud y en 1837 fue uno de los miembros de la Cámara Baja de su estado que firmó una protesta contra ella. Siguiendo esta lucha constante emitió una proclamación de emancipación el primero de enero de 1863 cuando la nación se acercaba a su tercer año de la guerra civil sangrienta, declarando en su proclamación que todas las personas detenidas como esclavos dentro de los estados rebeldes son y en adelante serán libres. También hizo la proclamación en 1863 que el último jueves de noviembre se celebraría el Día Nacional de Acción de Gracias. Durante mucho tiempo después de esto el presidente de Estados Unidos proclamaba anualmente el Día de Acción de Gracias. También en el mundo un 12 de febrero de 1809 nace el científico Charles Robert Darwin, quien desde la infancia dio muestras de un gusto por la historia natural que él consideró innato. Fue un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural, definiendo la evolución como descendencia con modificación. La teoría de esta evolución propone que las especies cambian con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten en un ancestro común. En el santoral hoy se recuerda a Santa Eulalia, cuyo significado es la que bien habla o es elocuente. Nacida en Hispania durante el año 290 d.C. proveniente de una familia cristiana que vivió en las afueras de la ciudad de Barcino, Hispania, en lo que hoy es Sarriá, Barcelona. Escapando así la niña de su hogar fue a buscar al gobernador de Barcino para recriminarle las represiones. El gobernador, ante la negativa de la niña a renunciar a la fe cristiana, la condenó a trece martirios tanto como años tenía. Después de haber sido azotada, quemada con aceite caliente, desgarrada sus carnes con garfio, siendo finalmente paseada desnuda por las calles de la ciudad hasta el lugar del suplicio donde fue crucificada en una cruz en forma de aspa, durante su crucifixión se produjo una nevada tapando la pureza de su cuerpo desnudo. También según la tradición popular, al final de su oración de que el Señor la tomara a su reino, la gente vio salir de su boca volando hacia el cielo una paloma blanca. Hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero te invitamos a seguir informado visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activá la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo punto in. Seguinos en nuestra cuenta X como Darío Medios punto Nick. También estamos en Facebook como Darío Medios o bien puedes visitarnos en nuestra página web Darío Medios punto com. Ha estado con ustedes Miurel Cuaresma, pero te invitamos a seguir informado en nuestra próxima edición estelar con Iris Castillo. Pasen excelente tarde. ¡Gracias!